Pero si pensaras en cómo ayudar a un montón de gerentes de atracción de talento a transmitir ese propósito, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se puede apoyar de eso para que la gente buena venga a las organizaciones? Yo creo que el propósito es uno de los principales imanes para atraer el talento porque ahora más que nunca la gente está eligiendo dónde trabaja en función de dónde resuena de lo que yo quiero y espero que sea mi vida con el objetivo de la organización. Empleo al Día, un podcast de MagnetoEmpleos.com ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Empleo al Día. El día de hoy converso con una excelente mentora, amiga, María Lucía Ospina, hoy Chief People Officer del segundo unicornio colombiano Tuavi, que al día de hoy es el mayor comprador de vivienda usada en México y en Colombia, para hablar un poco de su perspectiva de talento, de su trayectoria. Y bueno, María, es un placer tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación. No, Edu, a ti. Gracias por invitarme a ser parte de esto. Estoy feliz. Oye, me encantaría que la audiencia te conociera un poquito más. Si bien tu trayectoria ha sido fenomenal, estuviste más de 20 años en empresas más de carácter corporativo, grandes empresas, bancos. ¿En qué momento se le ocurrió a María moverse al ecosistema startup y estar con este tema de tecnología? ¿Cómo pasas después de una trayectoria, como decía, de más de 20 años del mundo corporativo al ecosistema startup, pero a un startup a construir una solución nueva y potente? Sí, eso fue un movimiento interesante. Yo pues, como dices, llevaba muchos años, mucho más de 20 años en el mundo tradicional de diferentes sectores. Y por azares de la vida, tuve la oportunidad de conocer a Sebastián y a Brin, que son los fundadores hoy de Tuavi, y escuchar un poco de ellos lo que era el sueño de AVI, lo que ellos estaban construyendo, el propósito. Y hubo una conversación bien interesante alrededor de entender cómo ellos quieren transformar la vida de las familias latinoamericanas en este sector. Este, por definición, ha sido un sector muy informal, donde muchas personas transando su vivienda han sido estafadas, donde la información no es tan transparente, y ellos genuinamente vieron que había una oportunidad de transformar la vida de muchas familias en la decisión más importante que muchos tomamos, y es comprar o vender una casa, para hacer esa decisión acompañada, segura, confiada, y poder apalancar ese proceso con tecnología. Y lo que yo vi en ellos es una pasión y una convicción alrededor de voy a transformar una industria, voy a transformar un sector. Y eso me pareció tan inspirador, porque si bien en las otras organizaciones yo había visto propósito, y había visto otras cosas, lo que se sentía acá era bien distinto. Y yo empecé a conversar con todos los miembros del equipo, y esa pasión que ellos tenían estaba instalada en todos. Había una convicción compartida de cómo vamos a transformar una industria para mejorar la vida de tantas familias. Y dije, aquí está pasando algo distinto, y esto está bien interesante. Y otra cosa que además me encantó, y es, los latinoamericanos soñamos con tener vivienda, y anclamos nuestros ahorros en ladrillos. Este negocio lo que busca es liberar la liquidez que está atrapada en los ladrillos, en las viviendas, y poderse la devolver a las familias para que puedan tener, de alguna manera, proyectos, estudiar, montar negocios, mil cosas. Y eso también va a transformar la economía. Entonces, se sumaban como varias cosas en esa conversación. El nivel de efecto dominó en cuanto a impacto es súper importante. Claro, entonces, cómo desde un propósito tan noble para mí le podíamos transformar la vida a tantas familias latinoamericanas, y cómo podíamos hacer la diferencia de una manera segura. Y eso me fue enamorando, y cuando me sumaron, me invitaron a decirme, súbase a este equipo, yo dije, ya, listo, estoy lista, y ahí estoy. Oye, qué locura. Y digo, para darle un poquito de noción y perspectiva en tus experiencias corporativas, más o menos el volumen de las compañías en nivel de empleados, más o menos cuántas personas eras y cuántos colaboradores había en el equipo de tu AVI cuando tú llegaste, para ver la dimensión del tamaño de las compañías. Yo ya llegué a AVI en un momento donde ya, de alguna manera, habían crecido. Ok. Pero yo he liderado compañías de hasta 8.000 empleados, y llegué a AVI con 1.500 empleados. Bueno, ya había una operación significativa. Sí, ya había una operación grande, y de alguna manera también un momento histórico bonito, porque estamos en este momento donde ya no somos lo que era una startup chiquitica, sino que ya somos una organización muy grande, que está consolidándose y construyendo los cimientos para el sueño de lo que queremos ser. Entonces, yo también ya llegué, no tan enanos, construyendo ya la casa. Sí, en la fase de escala, que tiene otros retos completamente cuando está a nivel de idea. De acuerdo. Oye, me encantaría profundizar. He visto, he escuchado historias, colegas, gente que quiere dar ese salto del mundo corporativo al ecosistema startup, al mundo del emprendimiento, y hay historias de terror, que la gente va a prueba, no le va bien. Obviamente significa dejar, pues, estabilidades, unas dinámicas ya establecidas, procesos muy marcados. Acá hay todo por construir. Desde tu opinión, ¿qué dirías que es esos elementos del ADN, o, pues sí, las características que tiene que tener una persona que quiera hacer este brinco del mundo corporativo al ecosistema emprendedor, o de negocios más tradicionales? Yo diría que hay varias, pero hay una fundamental y es fluir con la ambigüedad. Es decir, cuando trabajas en organizaciones tan tradicionales, los procesos están definidos, las políticas están montadas, las rutas de operaciones están muy claras, y uno se mueve en un entorno muy regular. Cuando llegas a una startup, no hay nada de eso. Y parte del desafío es entender que tú llegas a construir esa claridad. Entonces, poder navegar entornos que no están tan definidos sin entrar en caos, y empezar a poner el orden y la claridad que necesitas para que las cosas avancen, creo que son determinantes, y para eso hay que ser flexible, hay que leer muy bien el entorno, para saber qué hace sentido y qué no, porque muchas de las cosas que eran apropiadas en otro tipo de industrias, no son apropiadas en estas. Y yo te diría que hay una última y es querer generar los resultados esperados. Yo soy una persona que me gustan los resultados, y cuando quieres generar los resultados, fluyes con las circunstancias para que las cosas se den. Claro. Y más importante que estás en un modo sobrevivir y ganar distribución para poder competir contra esos jugadores Legacy, que tienes que ganarte todos los días la posibilidad de un mañana. Y con toda la velocidad del mundo. Si tienes que ir a mí. Si no hay esos resultados, pues probablemente no haya una siguiente ronda de inversión, o haya que detener las operaciones. De acuerdo. Hace rato decías, a mí lo que me movió fue el tema del propósito, del impacto, de la capacidad de transformar una industria. ¿Qué pueden hacer, digamos, las startups? Y pensaba, para transmitir ese propósito y traer talento que esté dispuesto a sacrificar tal vez estabilidad, prestaciones, procesos. O sea, porque tú me decías, me movió muchísimo el propósito. Y creo que hay muchísimos negocios, emprendimientos, empresas que tienen propósitos increíbles, pero que nadie los conoce. Y que en el tema de atraer talento es muy relevante. ¿Qué dirías tú que puede ser un elemento? Creo que a ti te tocó, dijiste por circunstancias, conocí a los founders. Pero si pensaras en cómo ayudar a un montón de gerentes de atracción de talento a transmitir ese propósito, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se puede apoyar de eso para que la gente buena venga a las organizaciones? Yo creo que el propósito es uno de los principales imanes para atraer el talento, porque ahora más que nunca la gente está eligiendo dónde trabaja en función de dónde resuena de lo que yo quiero y espero que sea mi vida con el objetivo de la organización. Entonces, poder hacer ese propósito visible, hacerlo explícito a la hora que haces un proceso de reclutamiento y selección, visibilizarlo en redes, dar la mostra, porque además el propósito es casi que el elemento fundamental de la cultura. Tu cultura, de alguna manera, también se condensa alrededor del por qué para que haces lo que haces. Entonces, mi recomendación es cuéntenlo, sean explícitos, hablen con la gente y díganle, nosotros trabajamos para esto, en esto creemos. Y en los procesos de adquisición de talento, revisen si las personas resuenan con su propósito, porque a medida que empieza a haber esa resonancia inicial, ya hay una afinidad cultural y con el objetivo y con la razón de ser de la organización que probablemente va a ayudar a que la persona sea exitosa en el tiempo. me parece fenomenal. Y creo que ahí viene un tema de cómo logras difundirlo para que resuene con la gente. Porque muchas veces vemos misiones de compañías que antes se veían muy bonitas en un plan de negocio. La misión de esta compañía es fortalecer los lazos entre la sociedad y eran unas frases, digamos, abstractas que se quedan ahí. Creo que hay un reto importante de que sea algo muy concreto, algo que está empezando a tomar fuerza que es el Employee Value Proposition, de transmitir ese propósito y esa propuesta de valor a los candidatos y a la gente del talento. Al día de hoy, María, ¿podrías contarnos algo que hacen en tu AVI para que ese propósito se viva en la operación diaria? Porque está fenomenal. A mí me queda clarísimo que están transformando una industria, pero ¿cómo hacen para que esos 1.500 colaboradores o la base esté con el propósito en la mente y que a veces es difícil traerlo a la realidad de mi rol en específico? Varias cosas. Lo primero es Sebastián y Brin viven y actúan y toman las decisiones que tienen que tomar el día a día en función de priorizar el propósito. Y así como ellos lo hacen y permean el grupo de personas que estamos alrededor de ellos, hemos invertido en formar a los líderes de AVI para que ellos entiendan cuáles son los elementos fundamentales de la cultura y del propósito, de por qué hacemos lo que hacemos. Y ellos se encarguen de irradiar esta misma convicción en los equipos y en general en toda la organización para que la gente entienda que más allá de hacer una transacción, facilitar una escritura, hacer un trámite, con todo lo que hacemos juntos de una manera en Granada, estamos transformando la vida de muchas familias latinoamericanas y casi que nos cercioramos que no se nos olvide que esa es la convicción de por qué hacemos lo que hacemos. También lo trabajamos en cultura, en los planes que hacemos desde People para amplificar cultura, para que la gente entienda y que no perdamos ese vínculo emocional del para qué hacemos lo que hacemos. No, fenomenal, fenomenal y quiero dejar un poquito en pausa este tema de cultura, liderazgo y desarrollo que quiero profundizar mucho porque sé que además es tu expertis y lo hemos hablado en varias ocasiones. Volviendo al tema de esta comparación del mundo corporativo, las startups, se han empezado a dar espacios muy interesantes de innovación abierta, de vinculación. me interesaría entre corporativos y startups, perdón, me interesaría tu opinión y tu perspectiva de qué pueden aprender en esta relación simbiótica las organizaciones más estables con procesos de estas células de innovación, startups, empresas emergentes y qué pueden aprender las empresas emergentes de por algo existen estos corporativos que han servido a millones de personas por décadas. Entonces, ¿qué pueden aprender unas de otras a nivel general y luego en particular en gestión del talento humano, en people? Yo creo que ambos mundos tienen cosas muy buenas y yo he tenido la fortuna de poderme disfrutar de alguna manera como las bondades de cada uno de los mundos. Pero he encontrado en el mundo de las startups una serie de posibilidades que me han parecido maravillosas. Lo primero es esta convicción con el propósito y cuando tú genuinamente crees que puedes transformar una industria, no hay paradigmas. No tienes paradigmas del no se puede, eso ya lo ensayamos, eso no ha funcionado, que eso se ve en el mundo tradicional. Aquí la capacidad de retar el status quo está instalada por definición porque tú llegas a disromper, llegas a transformar y eso es súper liberador. Entonces, la gente tiene la libertad de innovar, de proponer, de crear sin límites mentales que eso en las empresas tradicionales puede estar un poquito más de alguna manera cerrado. Y en ese sentido hay una cosa que me ha fascinado y es cómo se maneja el error. En las compañías tradicionales se hace mucho esfuerzo en cuidar que uno no se equivoque. Entonces, tomas mucho tiempo en hacer planeaciones muy rigurosas en dónde se puede salir la cosa mal, dónde mitigamos y pierdes mucho tiempo, pierdes time to market. en las startups el error es una posibilidad de aprender. Entonces, lo puedes ver con liviandad, no tienes que estarte cuidando y perdiendo velocidad porque la velocidad es muy importante. Entonces, el error es una oportunidad de, ok, podemos mejorar, estamos iterando que me ha parecido un concepto maravilloso porque iterar es voy aprendiendo en la marcha y con eso puedes avanzar de una manera maravillosa y más ágil y sin tener que buscar culpables ni sentirse mal, eso me ha parecido fantástico. Quiero que en las muchas organizaciones tradicionales si yo hubiera tenido esa posibilidad de fluir con la equivocación o con lo que no es perfecto, creo que hubiéramos podido avanzar mucho más rápido en muchas cosas, eso me ha encantado. Creo que también estas son organizaciones muy desjerarquizadas, entonces en las compañías más tradicionales la jerarquía hace que muchas decisiones se tengan que validar y ahí por más que tú promuevas cada vez más espacios mucho más cercanos, siempre hay de alguna manera una estructura y un organigrama y algunas decisiones se toman desde arriba, estas son compañías donde no hay tanta jerarquización y por ende hay mucha libertad propositiva y sea cual sea tu cargo tienes libertad de proponer, aquí tenemos un valor en AVI que dice que la mesa de nuestra casa es redonda donde no importa la jerarquía, lo que importa es el mejor argumento y eso es maravilloso, eso para las compañías tradicionales serviría un montón porque hay magníficas ideas que están en la base y en los mandos medios de la organización que necesitan ser oídas para transformar la industria y a veces la jerarquización excesiva no nos deja escuchar las personas. El miedo a que lo que nos ha funcionado bien por años debe seguir funcionando y hay que tratar de optimizarlo bajo ese mismo marco. ¿Cómo le voy a decir esta idea a este señor si él es el vicepresidente y él lleva 30 años en la empresa? Eso no está acá y las mejores ideas normalmente han salido de gente que operando el negocio pueden traer las mejores posibilidades. Y lo último que te diría que es bien distinto en las empresas tradicionales hacemos procesos de selección donde somos un poquito más rigurosos en cuál es la experiencia que tiene esta persona para poder desempeñar este cargo. En este tipo de empresas se ve una posibilidad de dar oportunidades de aprendizaje para muchas personas que no han tenido la experiencia pero sí tienen el potencial y la capacidad de hacerlo y por eso ves gente que crece muy rápido y aporta muy rápido y se enamoran del sueño del negocio y se conectan con el propósito porque ellos están construyendo ese propósito. Eso no lo veo yo tan instalado en las compañías en las que yo he estado. Entonces creo que son cosas maravillosas que si yo volviera al mundo tradicional te diría me las traigo porque creo que me darían mucha más capacidad de generar resultados de más impacto. Oye, este tema de la mesa redonda que incluso está como un valor de la cultura me parece fenomenal pero tendrías como una historia o una experiencia un ritual en específico algo que se podría implementar para que haya más canales de comunicación para que haya estas discusiones porque regularmente lo que pasa es ya está establecido el proceso de cómo escalar estas ideas. Ahorita decías me llevaría todo esto ¿cómo te lo llevarías? O sea, ¿cómo se traduce en una táctica concreta para que se suscite eso? Lo primero es la forma como se planea es distinta entonces me traería ciclos cortos o sea, objetivos de largo aliento con ciclos cortos de ejecución para poder asegurar que ejecutamos y cumplimos muy rápido y podemos acreditando el logro o si no enderezamos en la marcha definitivamente me traería un entrenamiento formal a los líderes de el error no se castiga del error se aprende y aquí no buscamos culpables y desarrollaría sistemas organizacionales para visibilizar errores como oportunidades de aprendizaje como comunidades de aprendizaje donde la embarramos la regué aprendí mejoré y a razón de este error mire donde hemos podido estar se vuelven casos de estudio que van alimentando el error no como un fracaso organizacional sino como un impulsor del aprendizaje y haría formalmente digamos que prácticas donde el error no se castiga el error se visibiliza para aprender increíble increíble y salir de esa cultura de pointing fingers de fue tal área que es horrorosa fue culanito que además termina impactando en la cultura organizacional en el tema de permanencia de los empleados fenomenal y este paradigma que decías al final de la experiencia las empresas más tradicionales buscan gente que tenga una trayectoria específica de especialización en las startups contratas por drive por talento por perspectiva por fit con la cultura por afinidad con el propósito por convicción no importando que tenga experiencia en esa área en el problema que va a solucionar es que puede sonar muy descabellado pero voy a traer a alguien para dirigir un proyecto X que no tiene experiencia pero por su afinidad ¿cómo haces para medir esos intangibles en un proceso de adquisición de talento? nosotros tenemos nuestro proceso se llama el fichaje morado porque con la analogía al fondo donde vamos a fichar los mejores jugadores y tenemos todo un proceso donde evaluamos de una manera colegiada es decir participamos varias personas en el proceso la presencia y la afinidad de los valores de los candidatos con los valores de la cultura y con eso en un ejercicio donde todos participamos y después hacemos un foro de discusión evaluamos si esa persona si tiene como los valores el drive la pasión y la determinación que queremos que tengan las personas y aquellos que por consenso terminan pasando el proceso son aquellos que pueden avanzar ahora claramente la idoneidad técnica también la evaluamos o sea no es que no sea importante y si vienen de la industria pues fantástico en algunos roles por definición si se requiere cierto expertise pero hay muchos otros donde la experiencia no es un stopper la capacidad el potencial y digamos que el intelecto y la conexión con la cultura y la pasión si son impulsadores para poder ser parte del equipo increíble increíble y vas a comentar ahora del otro lado de la monada que podemos aprender las startups de las empresas tradicionales de los corporativos gigantes ok entonces así como de alguna manera el mundo de las startups podría alimentar digamos que la velocidad el dinamismo de la capacidad yo creo que también el mundo tradicional podría ayudarle mucho al mundo de las startups en traer un poco más de orden de método de rigor de políticas y cuando digo rigor no es perder la flexibilidad que tienen las startups porque eso es una delicia pero también la flexibilidad sin un marco sin marcar la cancha puede generar un desvío entonces del mundo tradicional traer el orden los procesos las políticas las formas de trabajar el rigor de los procedimientos casi que ayuda a que toda esta energía de las startups se condense de una manera ordenada y se direccione en función de un resultado mucho más ágil increíble increíble me parece como que muy enriquecedor y cada vez veo más compañías interesadas en vincular talento que vienen de startups o startups que traen talento como tú que viene ya con una estructura sobre todo para esta fase de escala y eso me lleva a esta parte de la que estabas mencionando antes la cultura organizacional si bien cuando tienes un barco gigantesco un corporativo pues ya hay muchas cosas establecidas en una startup te toca pasar del bote de madera a una pequeña lancha a un barco más grande en periodos muy cortitos y la cultura va evolucionando dramáticamente ¿cómo puede hacer las organizaciones en tu perspectiva para gestionar esta cultura en una fase de escala tan potente que o sea profundicemos en cómo construyes cultura en las organizaciones con el habitamento de vas a crecer muy rápido ok cuando eres una startup y arrancas un negocio la cultura es el reflejo de los valores de los principios de la forma como los fundadores operan y cuando arrancas chiquito tienes la posibilidad de permearlo muy rápido muy fácil porque cuando eres pequeño tienes interacción con mucha gente y la gente se va permeando de esa forma de trabajar y sin duda es la cultura y la forma de hacer las cosas es lo que genera esta dinámica de crecimiento de retar el status quo pero en la medida que vas creciendo pues la posibilidad de que los fundadores estén más cerquita de la gente es más difícil entonces se requiere primero entender qué es eso cuáles son esos elementos de la cultura que han hecho que las personas se comporten de ciertas formas y ordenarlos hacerlos explícitos y asegurarse que la gente los conozca y los entienda de una manera ordenada porque tú puedes llegar a un círculo de influencia más chiquito cuando eres pocos pero cuando iba a ser mil quinientos cuando eres cinco mil pues tu forma de irradiar tiene que ser vía otros canales entonces primero entiende qué es eso que te ha hecho distinto hazlo explícito y ordénalo y ordenalo enséñalo haz una inversión importante para socializar para enseñar para conectar para que la gente no solo lo entienda se conecte emocionalmente y lo movilice a la acción esa es la parte del proceso y ordenalo de una manera que sea comprensible cuando ya haces una inversión importante en eso lo segundo es forma tus líderes oye y cuando dices hay que hacerlo explícito es traerlo a papel validarlo y que todas las personas entiendan lo mismo cuando lean esos enunciados y traducido comportamientos observables que no hay forma de que haya tu interpretación y la mía no aquí esto se vale y aquí hacemos esto y los dos y los dons qué si hacemos qué no hacemos qué si se vale qué no se vale tan explícito que marque la cancha y haz un esfuerzo que todo el mundo los conozca y luego pones abstracciones de valores aquí vivimos el amor a lo que sea y yo no sabía nada y todo el mundo lo interpreta no súper súper comprensible traducido en comportamientos específicos que tú sepas aquí las personas nos comportamos así aquí se vale aquí por ejemplo la mesa en nuestra casa es redonda y lo tenemos traducido aquí vale el mejor argumento y no la jerarquía aquí tú tienes permiso de disentir aquí traducido para que no haya pierde para que no haya pierde y también ponemos lo que no se vale también para que no haya pierde con eso estamos marcando la cancha de cómo nos comportamos aquí además porque esos comportamientos y esos valores son aquellos que han hecho de la organización lo que hoy es son de alguna manera los impulsores del crecimiento reflejan todas las prácticas y comportamientos que queremos que tengan las personas entonces nos tenemos que cerciorar que todo el mundo los conozca que los viva pero sobre todo los líderes son quienes dan vida a la cultura entonces hay que formar muy bien a los líderes para que ellos no solo entiendan y de alguna manera se conecten con la cultura sino que adicionalmente la vivan y tomen decisiones alineadas con ellas porque ellos son los que dan el ejemplo en el día a día y con eso empiezas a crear como un sistema de encadenamiento y de cascada donde todo el mundo detiene donde todo el mundo se alinea y por último tienes que tomar y tener procesos organizacionales para que la cultura de alguna manera se promueva se evalúe se refuerce o cuando hay personas que no están alineadas con la cultura pues entender qué vas a hacer con ellas justo eso te iba a preguntar o sea a estos líderes constantemente evalúas el desempeño y la cultura nuestros sistemas de evaluación tienen esos dos ejes nosotros evaluamos la capacidad de generar resultados así como la adherencia a la cultura y la evalúo en vista por las personas con las que trabajamos no es lo que yo piense como yo me comporto no es la perspectiva de quienes trabajan conmigo que ven en mí o no si yo actúo en línea con los valores de la organización y mayor claramente nuestros líderes deben tener el mayor nivel de adherencia cultural porque ellos son ejemplos y garantes de la cultura en la organización correcto ¿qué pasa? la evaluación no es tan positiva hay flexibilidad o sea en desempeño creo que es muy claro no estás llegando a los resultados hay que tener un plan pero de cara a la cultura ¿qué tan flexibles hay que ser con gente en los equipos que no está adhiriéndose a la cultura? hay espacios hay espacios de conversación y hay espacios digamos que de reflexión alrededor de qué está pasando pero si de manera consistente tú tienes una persona que no está vibrando con la cultura por bueno que sean resultados lo más responsable es invitarlo a salir de la organización escuchaba y platicaba con otro CHRO qué caro le sale a las organizaciones un mal liderazgo y me hacía un cálculo de la rotación en una unidad de negocio en específica donde el líder estaba siendo muy autoritario y tal y cuando ibas a los números de la diferencia en rotación de esa unidad en específico pues le significaba muchísimo dinero a la organización los líderes que no se adhieren a la cultura destruyen valor y en tu perspectiva qué tan común es que las organizaciones hagan estas evaluaciones de cultura yo creo que cada vez más yo creo que cada vez más porque cada vez nos damos más cuenta que la cultura palanca la estrategia la cultura es un habilitador de que la estrategia se pueda dar si no tienes una cultura alineada los resultados no llegan y a veces la conversación no es que la estrategia quedó mal definida sino cómo se comporta la gente cuáles son los valores que están priorizando o qué no estamos viendo que no está permitiendo que las personas logren la estrategia yo creo que cada vez más hay conciencia de que la cultura es el gran apalancador el habilitador pone como el contexto de cómo hacemos las cosas acá para llegar a los resultados y la desalineación cultural claramente puede comprometer el resultado claro me encanta y creo que es un tema muy positivo yo creo que la pandemia implicó un reto de gestión de talento tan fuerte que transformó a las áreas de talento humano o de recursos humanos en áreas muy operativas y funcionales áreas muy estratégicas y ahora en el tema de los retos que es atraer talento por esto que tú decías al principio ahora la gente está eligiendo dónde trabajar en función del impacto de qué resuena y qué no para cerrar María cuál es tu opinión y tu perspectiva de esta transformación de equipos de HR tradicionales operativos funcionales a estratégicos qué es lo que permite que se dé este cambio qué deberían hacer esos otros jugadores en los equipos de talento humano para que sus organizaciones las áreas de talento se vuelvan un referente y estén sentadas en la mesa de estrategia y no simplemente sean un área funcional yo creo que es ampliar la mirada de los procesos de gestión humana y conocer el negocio entender los desafíos de negocio entender el entorno en el que nos movemos cuáles son los retos presentes y futuros y poder direccionar todos los procesos de gestión de personas en función de crear capacidad para conseguir el futuro y la estrategia las áreas de recursos humanos transaccionales yo creo que se acabaron y es la responsabilidad de quienes ocupamos la posición de recursos humanos reposicionar el rol pudiendo tener conversaciones alrededor de la estrategia alrededor de los números de negocio alrededor de lo que importa y viendo el vínculo que nosotros desde las personas habilitamos el logro hacia los resultados clarísimo clarísimo pues muchísimas gracias María creo que hay mucha tarea mucho por hacer me deja con un muy buen sabor de boca tu perspectiva de cada vez más la cultura es más relevante todo lo que se puede hacer de la experiencia entre corporativos y startups siempre cerramos con una dinámica regularmente le preguntamos a la audiencia que le preguntarías a María en este caso y seleccionamos desde el equipo de producción tres preguntas la dinámica es muy sencilla respuestas rápidas lo primero que te venga a la mente y la primera pregunta es ¿por qué Chief People Officer y no CHRO es importante la distinción Human Resources y People? yo pienso que sí porque las personas no son recursos el talento es el potencial más grande que tienen los seres humanos y nosotros ver las personas como recursos te da una perspectiva diferente cuando tú eres responsable de gestionar personas con lo que eso supone creo que puedes tener una perspectiva mucho más integral que considera la persona en toda su dimensión emocional intelectual racional capacidad de aporte y creo que da una perspectiva un poquitivo más holística y mucho más acertada de cara a ver las personas en las organizaciones fundamental personas y no recursos humanos me parece increíble otra pregunta tu libro favorito de cara a gestión del talento hay uno de Gallup que se llama Descubre tus fortalezas me gusta un montón y me gusta un montón porque el enfoque tradicional de mejoramiento es mira tú que no haces bien trabaja sobre tus áreas de mejora y eso es importante pero no siempre vemos que es eso que hacemos muy bien para potenciarlo y si tuviéramos un enfoque de cara al desarrollo del aprendizaje donde yo identifico cuáles son mis luces mis fortalezas y me enfoco en ellas probablemente puedo ser profesionalmente mucho mejor si solo me enfoco en aquello que hago mal me parece que está pensado desde un paradigma más positivo de desarrollo y aprendizaje fenomenal fenomenal voy a tener que leerlo y ya te daré mis comentarios y la última pregunta es con todo el estrés la carga de responsabilidad que tiene María hoy en una empresa que está creciendo a pasos agigantados me imagino que hay días muy complejos sí qué hace María para relajarse para desestresar en un muy mal día tienes algún ritual personal algo que pudieras compartirle a nuestra audiencia a mí me gusta meditar fenomenal yo medito y la verdad me trae balance increíble María pues te agradezco mucho el espacio yo creo que hay mucho por seguir conversando por seguir aportando el ecosistema de talento humano gracias a la audiencia por seguir un episodio más de Empleo al Día estuve aquí con María María Lucía Ospina para los que no la conocen Chief People Officer de Tuavi no sé María si quieres agregar algo no a ti Eduardo al equipo Magneto y a todos gracias por la invitación y la oportunidad de compartir no increíble y nos vemos para la próxima a los que no la conocen y nos vemos en esta noche